El té verde es una infusión hecha a partir de las hojas y brotes secos que se obtienen del árbol del té, llamado Camellia sinensis o Thea sinensis, proveniente del sudeste asiático. Es una bebida estimulante rica en cafeína. Las hojas del té contienen cafeína, también denominada teína cuando proviene del té. Teanina, importante por sus efectos relajantes. Taninos, que poseen propiedades astringentes, antiinflamatorias y antioxidantes. Teofilina, sustancia estimulante del sistema nervioso central y broncodilatadora. Además contiene numerosas vitaminas, ácido, aminobutírico y numerosos elementos minerales, entre los que destaca el hierro, el calcio y el flúor. El té verde es un excelente antioxidante que previene el envejecimiento celular. Su contenido en hierro ayuda a combatir y prevenir anemias. También ayuda a combatir el colesterol, mejorar las defensas inmunitarias y aliviar los síntomas del resfriado. Es astringente, antimigraña, diurético, protege el hígado, tiene efectos calmantes y muchos otros beneficios. El té verde puede tomarse como infusión, solo con limón o con leche o también combinándolo con numerosas plantas beneficiosas para la salud. Gracias. 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 Gracias.